El fin de semana, este último, más precisamente el día sábado, se toma conocimiento de que durante la semana pasada se habría dado la sustracción de una moto en la vía pública, un vecino de esta localidad, a raíz de que su motocicleta se le rompe la rueda trasera, la deja en la vía pública y él da aviso a un mecánico de esta localidad para que se la arreglara. Después él, pensando que el mecánico la había llevado del lugar, pues no estaba más allí, el resto importan, se alfaltan ante la moto y el día sábado se da con que autores ignorados se la habrían sustraído del lugar ya que entrevista al mecánico y este le dice que en ningún momento la había llevado a su taller. Se realizan las investigaciones entre el día domingo y lunes, se realizan allanamientos librados por la Fiscalía de Instrucción de Río Segundo en los cuales se procede al secuestro de todas las autopartes de la motocicleta sustraída en diferentes domicilios de esta localidad. Por un lado se secuestra lo que es el tanque, el cuadro y piezas más pequeñas de la motocicleta y en otro domicilio se secuestra el motor y la parte eléctrica del ciclomotor. Los autores que secuestraron las partes de la moto, ¿cómo quedan caracterizados ahora? Y por el momento la Fiscalía nos ha abocado la investigación para determinar si quienes tenían las partes de las motocicletas son realmente los autores del hecho en caso de poderse dilucidar esa situación de quienes son los autores seguramente la Fiscalía estará ordenando la imputación correspondiente para ellos mientras tanto por el momento no hay ningún imputado, si hay gente que está sindicada como autores y estamos a la espera de que Fiscalía nos dé directivos al respecto. Cambiando de tema, sabemos que durante la semana pasada también hubo el famoso cuento del tío, ¿llegó acá a la comisaría algún caso en especial? Sí, tuvimos en realidad ahora entre hace 10 días o 15 días atrás, sí hubo llamados en toda la localidad con esa modalidad del cuento del tío solicitando si tenían billetes de 100 pesos de la denominación de Evita o de 500 pesos de los nuevos que iban a tener que ser cambiados, que el banco había determinado que cambiaba esa moneda. Por suerte no se llegó a consumar ningún hecho, gracias a que se trabajó rápidamente en conjunto con todos ustedes, con los medios de prensa, las redes sociales, el municipio, gracias a Dios salió informativos ese mismo día referente a no dar información personal, información sobre dinero que uno tenga en la casa, que lo más aconsejable es no tener el dinero en la casa, sino que tenerlo guardado en el banco, que para ese fin están creados. Y ante alguna duda, la gente, ¿qué es lo que primero tienen que hacer? ¿Llegarse acá a la comisaría? ¿Ustedes desde acá pueden hacer algo? Sí, efectivamente, si llegan a recibir algún llamado extraño, o haciéndose pasar por algún familiar, diciéndoles que están en el banco, o haciéndose pasar por algún contador del banco, y dándole a esa información, diciéndoles que efectivamente el dinero va a tener que ser cambiado, que no, que directamente corten, que corten, se trate de comunicar con el familiar que supuestamente lo llamo, para verificar que la llama sea realmente correcta, y si no, lo ideal, lo que yo les aconsejo es que se lleguen a la dependencia policial o llamen al 101, entonces ahí nosotros llegaremos hasta el lugar y les sabremos explicar a esta gente, o en caso de que quede impactado, de pasar a buscar algún dinero, se verá la posibilidad de realizar algún procedimiento para la prevención de estos sujetos.